Si puedes saber qué es lo que te gusta, qué es lo que se va a hacer A la una, a la estrella, ¿por qué buena? Le Serán a tu TV, a la dance dance, para el siglo Rock and Roll en la cumaga, si me va a coger Da el chai, da el coai, todo pírate Te hay, tu hay, no lo cayó, let's all have a few time ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vida, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!